Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, los neurólogos han puesto a temblar a las mujeres y ahora alertan cuanto deben de dormir. Los seres humanos tenemos necesidades básicas que debemos atender. Cada uno de estas necesidades cumple con un objetivo, que nos encontremos en perfecto estado de salud. Algunas de esas necesidades son comer, bañarnos y dormir. Entre las actividades más importantes de cada día, debemos resaltar la de dormir. Como sabemos, tanto hombres como mujeres nos vemos en la necesidad de dormir. Cada día, debemos realizar esta actividad sin falta. Sin embargo, dormir no se trata solamente de descansar y desconectarnos del mundo exterior. Esta actividad encierra muchos otros beneficios que probablemente no veremos a simple vista. Por ejemplo, al dormir reponemos nuestras energías al 100% para, al día siguiente, poder enfrentarnos a la vida. Mientras dormimos, también se sintetizan algunos compuestos que necesitamos y se realizan otros procesos indispensables para la salud. Es por ello que, debemos esforzarnos porque nada nos impida dormir lo suficiente. No obstante, debemos resaltar que, a veces, pasamos por alto las diferencias biológicas de cada persona. El sexo masculino y el sexo femenino no tienen las mismas necesidades. En otras palabras, hay ciertas cosas que se deben tratar de diferentes maneras dependiendo si eres hombre o mujer. Entre esas cosas que debemos tratar diferente según el género, es el sueño. Razón por la que las mujeres deben dormir más a lo largo de nuestra vida, hemos sabido que lo normal es que una persona duerma alrededor de 8 horas diarias. Los expertos nos han hecho creer esto desde hace mucho tiempo, pues es lo que la ciencia conoce hasta el momento. Según ellos, solo así podremos reponer toda la energía agotada durante el día y reparar el daño que ha recibido nuestro cuerpo. Sin embargo, nuevas investigaciones han descubierto cosas que puede que te sorprendan. En especial, estas investigaciones han encontrado datos interesantes que animan a la mujer a dormir más. A continuación, te dejamos todos los detalles. Estudios recientes han encontrado que, para las mujeres, dormir 8 horas diarias no es suficiente. Esto se debe a que el cerebro de la mujer realiza mucha más actividad que el de los hombres. Como resultado, se agota más y gasta mayor energía al realizar las mismas cosas que realizan los hombres. Es por tal razón que requieren de un mayor descanso. Ahora bien, debemos resaltar que esto no se trata de quien es más inteligente. Más bien, se trata de la actividad cerebral que realiza el hombre y la mujer haciendo la misma tarea. En este caso, el cerebro de la mujer es el que debe dar más pasos a fin de realizar una tarea que al hombre quizás le parezca sencilla. Sueño embellecedor. Por otro lado, debemos decir que lo que muchos conocen como ensueño reparador o embellecedor no es un mito. Según los mismos estudios, dormir lo suficiente tiene un efecto positivo en nuestra piel y todo el organismo. Por eso, si dormimos lo que necesitamos según nuestro género, podremos aportar grandes beneficios a nuestra salud. A ciencia cierta todavía no se sabe exactamente cuántas son las horas que debe dormir la mujer. Y es que esto puede variar mucho, según las actividades de cada uno. Lo que sí se sabe es que 8 horas no son suficientes. Por eso, toda mujer debería considerar buscar la manera de dormir algo más de 8 horas, según le parezca necesario. Ahora que tú ya lo sabes, no dudes en poner en práctica esta información. Verás que, al poco tiempo notarás los beneficios y te sentirás con más energía. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!